Hoy vamos a probar un truco que nos asegura que podemos emparejar con botsitos en BR clasificatoria Y como pueden ver en esta cuenta ya estamos en heroico y así que vamos a ver si en realidad se puede Así que si ustedes están en un rango más bajo y quieren subir ahora mismo a este rango Bueno, en este video vamos a comprobar si en realidad funciona este truco Les aclaro que yo no les estoy asegurando nada, simplemente este video es para comprobar y que no los engañen por ahí Bien, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pero antes de comenzar con lo que es este truco Quiero mandarle saludos a estas personas que están apareciendo en pantalla ya que ya llegamos a los 7000 suscriptores Y vamos en camino a los 10.000 Muchas gracias por el apoyo, así que vámonos directamente con lo que es este truco Bien, primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero va a ser que nos vamos a ir a los personajes y en los personajes nos vamos a equipar al primer personaje que nos dan dentro del juego Así que buscamos a Adán, que es el primer personaje que nos dan al iniciar lo que es nuestra cuenta Así que le damos en equipar Y una vez equipado este personaje nos vamos a ir a lo que es a una partida de Battle Royale, creo que así se dice Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a emparejar o vamos a entrar tres veces Y la idea con el truco que aparentemente no va a funcionar es que vamos a entrar a las partidas Y nada más, cayendo en el mapa vamos a dejar que nos eliminen Por eso es que nos equipamos supuestamente a este personaje Entonces lo que vamos a hacer aquí es que vamos a emparejar Y una vez dentro de la partida vamos a dejar que nos eliminen de manera inmediata Y esto lo vamos a hacer en tres ocasiones, así que vamos a darle Unos minutos más tarde ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Chale, me humilló! Ok, una vez hechos los pasos anteriores Ahora sí se viene lo bueno porque nos vamos a equipar a nuestro personaje El que comúnmente usamos con las habilidades Y se supone que lo que hicimos anteriormente es para que el juego detecte que somos jugadores nuevos Y así cuando nosotros queramos volver a jugar Ahora ya nos va a emparejar con botsitos Porque aparentemente somos jugadores nuevos Así que yo no sé si esto será cierto Pero nos vamos a equipar a nuestro personaje Y ahora sí le vamos a dar con todo ¡Cielos, qué macizo! Y una vez que ya tenemos nuestro personaje Ahora sí nos vamos a ir a ver reclasificatoria Y ahora sí vamos a emparejar Y vamos a ver si en realidad nos llega a emparejar con el botsito Y de paso llegamos a ganar esta partida Así que vamos a darle Ok, yo no veo que sean tan botsitos Pero bueno, vamos a ver qué tal si podemos ganar esta partida Y de paso si quieren seguir estos pasos pueden intentarlo A ver si en realidad les llega a emparejar con botsitos Y si lo logran hacer déjenlo en la caja de comentarios Así que nos vemos hasta la próxima ¡Esos bastardos me mintieron!